Dos goles del Girona que estaba ganando 2 a 0 frente al Atlético Madrid del equipo del Cholo Simeone debuta absoluta del Girona en primera división pero el equipo del Cholo va a remontar hasta empatar el partido finalmente va a ser 2 a 2 el minuto de silencio obviamente como en toda la fecha de España que comenzó en el día de ayer que sigue hoy y que va a continuar mañana domingo homenaje a las 14 víctimas de los atentados en las Ramblas de Barcelona más de 100 heridos lamentablemente el planeta en jaque por el terrorismo nos metemos en el fútbol en el estadio del Girona el arbitraje de Juan Martínez y el primer gol del equipo local histórico a la postre porque va a ser el primer gol de este conjunto en la máxima categoría del fútbol de España de Cristian Stuani atención cabezazo y la pelota al fondo de las redes mi querido Walter Zafarian muchos en Uruguay se ilusionan mire como hace los dos goles Cristian Stuani con la cabeza en el centenario centro de Carlos Sánchez cabezazo de Stuani para llenarle de centros el área al equipo de San Paolo y eso piensa algún uruguayo a esta hora dos goles para el jugador surgido en Danubio que llegó esta temporada al equipo español procedente del Midsbrow cambio en el Atlético de Madrid ingresa Ángel Correa que va a ser protagonista ya lo veremos se va Juan Fran y este es un momento histórico va a ser expulsado Griezmann simula la falta de Eraizos es amonestado y luego insulta al árbitro puedo leer el textual mi querido Walter lo que dijo Griezmann eres un cagón le dijo al colegiado lo terminó expulsando y decía histórico porque en 406 partidos como profesional sumando primera división y selección española mejor dicho francesa es la primera vez que lo expulsan a Griezmann por eso le decía histórica expulsión entra Gaitán entra Vieto los argentinos a la cancha Gaitán por Gaby Vieto por Fernando Torres y va a comenzar a descontar el colchonero toque de Lucas Hernández y Ángel Correa es el que vence al arquero el campeón de América con San Lorenzo en la Libertadores 2014 ponía en juego en partido al equipo de ese hombre que aparecía en primer plano dando indicaciones como siempre el yo lo digo Simeone muy buena definición de Ángelito Correa para poner el 1-2 pero el Atlético rival complicado lo tenés que matar dos veces al equipo de Simeone va a empatar después del tiro libre de Coque el anticipo de José María Jiménez otro gol uruguayo de cabeza mi querido Walter Zafarián José Magiménez el defensor de la selección Charrua el surgido en Danubio mi equipo usted sabía Walter en Uruguay el Danubio Fútbol Club la chance del Girona centro de Pablo Mafeo Salta Estuani pase de Palanas y no pudo desnivelar Cayode gran salvada de Oblak fue 2-2 y el Choro Simeone después del empate habló postpartido abone ol se va a encontrar en este momento